El Derecho a la Fama Amparito, no me hagas así No me hagas ruidito Si querés entrar para poner la corbata, vení Hablá, hola, quiero entrar, yo no soy un perro Ese es Amparo, te va a poner una corbata ¿Cómo le va la secretaria? Es como la secretaria del jugado ¿Qué le mirás? Rulo, ubícate Justo lo sé, porque se agacha y me pone la corbata Claro, por eso me acuerdo ¿Cortó Amparito? Le gustó, acaba de decir que sí Bueno, es correspondido entonces, hoy salimos Perfecto, y en DPI formamos parejas Y también, en este momento emotivo La familia de Rulo Ahí está No, no va a pasar Bueno, vamos con el DPI ¿Estás preparado? Estoy preparado Perfecto ¿Juicio oral o escrito? Oral, si existiese, me gustaría Sí, vos sos muy oral Sí Sí, sí Perfecto, lo dejamos picando ¿Perfil alto o perfil bajo? Alto Siempre ¿Parcial con o sin libro abierto? Sin libro abierto ¿Por qué? Se copian todo, estudiada, leen Perfecto, me gusta el mensaje Novia, abogada o estudiante o abogacía Abogada Te gustan maduritas, te comiste una buena Te comiste una buena No sé, el cacho se apodera de acá en este momento ¿Creyante o defensor? Defensor Ay, soy bueno, aparte de copar No, no, era culpable el tipo, pero lo defiendo Ah, sos un sucio Me entendiste mal ¿Los medios o los tribunales? Tribunales Ya, me sorprende acá a todos, ¿eh? No, pero vos lo decís desde el punto de vista de resolver un litigio Ah, no, viste, todos lo entiendes de ese lugar No, para mí es los medios Los medios, hubiera tribunales, no hay aire acondicionado, escalera Claro Olvidate Sí, chicos ¿Sin foliar o foliado? Foliado Ahí las estructuras ¿Cobras a resultado o por adelantado? Adelantado, pero en la reunión Cuando viene con el caso ¡Rayan! No, no tengo tiempo Sí ¿Sin dictamen o con dictamen previo? Con dictamen previo Nos gusta saber ¿A cuántas mujeres u hombres con los que saliste te darías prisión preventiva? ¿A ninguno? ¿A la mitad? A ninguno, a nadie le deseo la prisión Por eso no haría pena La prisión es, en Argentina No, complicado Va a muerte Perfecto, me gusta ¿Testimonial o confesional? Testimonial Yo le pongo, no sé muy bien qué actina sea acá porque no sé a dónde apunta la porfa No, así cualquiera, la cara de... Sí, testimonial o confesional Ahí está, eso me gusta Recurso de apelación o de alzada Es mi palabra fremenu Amo alzada Me gusta la palabra De alzada Medidas autosatisfactivas o medidas cautelar autónomas Autosatisfactivas porque te resuelve el tema Sí Estás ahí, compiado Sos muy de autosatisfactivo Como todos los hombres, Darío No me vengas No me prendes Bueno, pero con el alza uno... No, mentira Lo digo porque estoy en cámara Nunca se abandona Acto unilateral, bilateral o plurilateral Plurilateral ¡Cochino! Sí, sí, como para un poco de... Sí, claro Eso es lo que no quiere fiesta Postura amplia o postura restringida Restringida Ya te veo restringido ¿Habias corpus preventivo o reparador? Siempre preventivo por las dudas Sí, sí, por las dudas Me imagino ¿Ultra petita o extra petita? Extra Siempre extra Extra porque sí ¿Bailando por un sueño o burlando por un sueño? Este es el otro chiquito acá, no sé Burlando por un sueño ¿Ah, sí? Por burlando lo decís No, sí, claro O por bailando No, la verdad que no sé por qué lo digo Las dos cosas Quiero ir a bailando y que venga burlando Bueno, querés bailar con burlando Como pareja estaría muy bien Eso sería un sueño Me gustaría bailar en el bailando con burlando ¿Y qué ritmo? Machata Sabía ¿Legitimación activa o pasiva? Activa Bien, me gusta ¿No está el papelito que dice que tengo que hacer una reflexión, chicos? Si no me lo ponen, yo no tengo que hacer una reflexión Bueno, reflexionemos A ver Voy a cambiar de posición Estimado Rulo Darío Sí ¿Cómo estás? Bien, vos Doctor, ¿cómo le va? Bien, vos querido, tus cosas Bien, gracias a Dios No, pero es con mucho laburo La verdad, mucho laburo Decime La verdad, deberías ser una reflexión Pero todo el tiempo te estoy mirando los rulos No sé qué reflexionar La verdad, no me da la capacidad Repetimos, hay olor al lado Yo no puedo estar pensando Así que vamos a seguir avanzando Sin reflexión Sí Adelante Tenés muchos rulos Esa es la reflexión La媽 No, pero no No, pero no No, pero no Megan